¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy trabajando aquí? ¿Qué? De las cuatro, ¿qué estoy trabajando y qué estrategia estoy usando? ¿Vale? Imagínate ahora que nosotros estuviéramos. ¿Vale? Vamos a ver. En la anterior, habilidad, motivación, estrategia. ¿Qué estrategia he usado hoy? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo? ¿Se están fijando en los objetivos? Yo le pido que diga cómo va a jugar el objetivo. Y en lugar de fijar que yo los objetivos se los fija a ella. ¿Es mejor o peor? ¿Es mejor? Vamos a ver si de verdad ella mueve a la otra. ¿Vale? Bueno, para los chicos. Juega como quieras. Uno, dos, tres. ¿Cómo vas a ganar el punto? Tirando el área. Tirando el área. ¿Vale? Vamos a ver si de verdad que tira el área. ¿Vale? Entonces, siempre que ellos establecen un objetivo, ¿eh? Estoy trabajando, como hablamos mucho antes, aquí a la izquierda sería motivación. La habilidad, la estrategia sería establecimiento de objetivos. El objetivo sería los jugadores fijan el patrón del juego del punto. Ellos deciden el patrón del juego del punto. ¿Vale? Y en eso estoy trabajando la motivación. ¿Por qué? Porque es un ensayo metódico. Siempre que yo les pida eso, van a intentar hacer eso. Imagínate ahora que hago otro ejercicio. Lo mismo. Vamos a jugar puntos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos. Vamos a jugar puntos. Y, atento para las dos, cuando acabe el punto, cuando acabe el punto, el que gana, o la que gana y la que pierda, ¿eh? Porque, cuando acabe el punto, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo que sea más o menos algo que te ayude de manera positiva. Por ejemplo, tú cuando ganas un punto, y es un punto bueno, que es fundamental, haces algo que te ayude de forma positiva, haces algo. Te animas, ¿no? Te animas. ¿Cómo te animas más o menos? ¿Dices algo o haces algo? Vamos, dices vamos, ¿no? Entonces, si decimos, vale, vamos a jugar. Dice vamos, ¿vale? La que gana dice vamos. Venga, juguemos ahí. La que gana el punto dice vamos. Sí, tres y jugamos. ¿Tú? Si la que gana dice vamos y estamos jugando y lo que queremos es que te haga un tema positivo, ¿qué pensáis que estamos trabajando? ¿Eh? ¿Qué habilidad estamos trabajando? Volvemos, volvemos, volvemos aquí. Volvemos aquí. ¿Cuál de las que estamos trabajando? La confianza. Habilidad, confianza, estrategia, lo que se llama autocharla positiva. ¿Se puede aplicar la otra situación del juego? Sí. Si antes del saque yo digo algo, significa que voy a intentar tirar la pelota alta. Si antes del saque digo largo, significa que voy a intentar, tengo que decir algo. ¿Vale? Pues estoy trabajando eso. Es decir, que para cada habilidad que yo tenga aquí hay una estrategia. Ahora, imagínate, imagínate otra, por ejemplo. Más que nada para que, veamos. ¿Cuántas veces habéis visto este ejercicio? Mira. ¿Vos la tienes una? Sí, vale. Cuando yo diga una, dos y tres, quitaré las dos pelotas y puedes una, dos y dos para el mismo tiempo. ¿Vale? Bueno, la dos pelotas. Vale. Una, dos, tres, ya. Vale, vale. Vamos. Vale, vale. Vale. Y es de cooperación. Vamos, vamos. Este la habéis hecho muchas veces. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué estoy trabajando aquí? ¿Qué crees que estoy trabajando? Este es el ejercicio físico, no. Este es el ejercicio físico, no. Este es el ejercicio físico, no. ¿Qué es? La concentración. Vale, para mí. Por lo tanto, habilidad, concentración, estrategia. Dos pelotas. ¿Vale? Imagínate este otro. Vale, chicos, ponemos a pelotear ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vosotros vais a colaborar. Por lo tanto, sois amigos. ¿Eh? Y entonces la cuestión es la siguiente. Vosotros pasáis a volar. Y estáis atentos a vuestra pelota que pasáis. Y de vez en cuando yo le voy a poner una aquí. Y tú le das a esa. A la que yo te ponga con la mano. ¿Se la pasa? No, se la pasa. No, tú la traes para allá. Y tú a la pelota que te hacen. Que yo te pongo las estas cruzillas manteniéndose peor yo. ¿Está entendido? Tú ponemos ahí con esa pelota la que vale. Para ti. Para ti esta es la que vale. Y tú, de vez en cuando, vienes y le pegas a esta. ¿Vale? Vamos allá. Vale. No fallamos, no fallamos. Vale, esto es. Vamos, vamos, vamos. Hace ahí. Ahí, aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, vamos. Hace aquí. ¡Ey, campeón! Vamos. Claro. Esto es. Prepara para mí. ¿Estamos ahí o no? ¿Eh? O sea, ponemos esa esa. ¿Qué pasa esa? Y yo de mi mano. Vale. Seguimos. Vale. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Tú colaboras. Tú colaboras. A veces es el enemigo. Toma. ¿Vale? Vale. Vale, vale, vale. Pasamos. Vale. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Pasamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vale. ¿Qué estoy trabajando aquí? Esto es táctica. No hay como las decisiones. ¿Esto es técnica? No, en absoluto. Es técnica. Técnica sería esto, por ejemplo. Vale. Aquí, esto lo habéis visto muy bien. Vale. Porque ahí, tú, ahora no juegas. Vale. ¿Vamos? Vale. Uy, te pega. Vale. Vamos, venga. Esto es técnica. Esto es técnica. Esto es técnica. ¿Por qué? Porque es cerrado. No hay como las decisiones, no es cerrado. Es cerrado. ¿Vale? Pero lo que estamos haciendo antes es habilidad, concentración. Estrategia. Imagínate que ya ahora las chicas les digo. Tú, cada vez que pegas, cada vez que pegas, tú tienes que soltar el aire. ¿Vale? Suéltas el aire. ¿Eh? O digamos como soltáis el aire. Vamos para allá. ¿Eh? Vamos. Y colaboramos. A ver. Suéltalo, suéltalo. ¿Qué pasa? Que esto no es salida así. Se suéltalo. ¿Por qué? Claro, para si no hay algo que no se tala. Porque si no hay algo que no se tala. Sí, eso no. Vale. Para vosotros. Agarra vosotros. Lo mismo. Pero yo te tengo que escuchar. ¿Vale? Vale. Esto que es una faceta aquí. Técnica. Pues obviamente. Técnica. Tampoco. Físico. Tampoco. ¿Qué estoy trabajando? ¿Verdad? ¿Y qué habilidad estoy trabajando aquí? Control de las emociones. Porque estoy trabajando la respiración. ¿Vale? O sea. La habilidad es control de las emociones. Estrategia de respiración. Y además. Podemos hacerlo de una manera diferente. Vale. Paramos. Paramos un minuto. Depende del golpe. Días más o menos ahí. Pues se hace una alejada. Porque. No se hace una alejada. Quizás bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? 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 Una, dos, tres. Igual. Dos. Vale. Tres. Vamos. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué va a hacer la persona de la mañana? ¿Qué te vaya? Cerrar la. Perfecto. El P. Prendedor evalúa el punto. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Esto es decirlo yo? ¿Trabajando qué? ¿Técnica? No. ¿Trabajando sí? ¿Tampoco? ¿Tántica? Algo mejor. Yo en este ejercicio diría. Mi primer objetivo es psicología. ¿Y dentro de psicología qué es? Para mí confianza. ¿Por qué? Porque entonces lo que hago es que si el pendedor evalúa el punto. Yo lo que quiero con las preguntas que le hago. ¿Qué me ha dicho? ¿Pero qué burro querés? ¿No te vas a decir que se me ha dicho algo y tú? ¿Qué ha pasado? Yo sé lo que ha pasado. Yo lo que tú me lo digas. ¿Qué es lo que he hecho a mí? ¿Ya? El ganador que evalúa el punto. Vamos a ver. Ahora las chicas. Ahora las chicas. Juegan tres. Tres puntos. Y ahora la panadora evalúa el punto. Una. ¿Vale? Dos. Vale. Sí, vamos. Una. Dos. Tres. Vamos. Vale. Lo he dicho bien. Aquí es como el dedo de volar. Es una primera parada así que repetimos un punto. Vamos. Y lo mismo. Antes. El dedo de volar el punto y ahora la panadora. Vamos a ver. ¿Vale? Una. Dos. Vamos. ¿Vale? 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 Bueno. Un poco más de ahí. ¿Vale? ¿Cómo ha sido la cosa? Has ganado el punto, ¿no? ¿Y por qué crees que has ganado el punto? Porque la has movido a ella, ¿no? Y luego que has aprovechado cuando venía a cortar. ¿Vale? ¿Y luego la has movido? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso, yo, ahí lo que acababa era la confianza. Para mí, el primer, el primer, eso sería confianza. El segundo sería la confianza. Están hablando de la confianza. Están hablando de si la referencia o la no sé qué. ¿Para qué le sirve eso? Para que luego, esto que se me tiene, yo no lo que me hace el comentador inglés, que a mí me ha dicho mucho, porque él lo que hace es que hace muchos de estos puntos y entonces les pide a los jugadores que hablen del mundo. Porque lo que hace, se pasa con cuáles y dicen, ¿pero qué ha pasado? Yo no lo sé. ¿Por qué no lo sabes, tío? Porque yo me pongo ahí y no me lo conozco. ¿Sabes, tío? O quieren siempre que esté esto ahí final. ¿Vale? Entonces, digamos que esto, para mí, sería un trabajo de evolución. Una puntuación. Uno, es muy malo. Muy malo tu golpe, digo. Dos, es mao, mao. Mao, setu. Mao, miro. Regular. Y tres es bueno. Cuatro serías pecado. Tú mismo lo dices, ¿vale? Vale, va, toma. A ver qué tal. Dos. ¿Vale? ¿Vale? Dos. Dos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? ¿Dos? Bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este molesto. A pegar el tablo y digo eso. ¿Ves? O sea, ¿qué pasa con esto? Pues lo mismo. Yo aquí, más o menos, ¿qué veo? Aquí yo creo que estoy trabajando la confianza del jugador. Porque estamos aquí con esto, jugando. Y, porque entonces, él tiene lo que se llama un autoconocimiento de sus golpes. O sea, es el nivel de lo que él puede jugar. ¿Vale? Vamos ahora contigo. Vale, pasa tú. Tú lo mismo. ¿Qué preferís? ¿Derecho o revés? Revés. Vamos a ver. ¿Vale? A ver. ¿Vale? Dos. Tres. 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 ¿Vale? Tres. De aquí, desde el luego de nuestro, lo otro. ¿Vale? Vea. De la última manera, ¿verdad? Tres. ¿Vale? Entonces, la otra manera es cómo funcionamos. Vale. Pusa tú. Él canta y lo canta. ¿Vale? Vamos para allá. Dos. Y un cubano o tres. ¿Qué han dicho? Ah. Vale. Aquí hay un cubano. Ahí tengo. Vale. Vamos. Tres Tres ¿Y no creen? Tres ¿Vale? De revés Dos Tres Uno ¿Vale? ¿Vale? Autocondecimientos Es un aspecto también De La Funcionza De la autonomía Motivación Bueno, bueno Cada vez que yo ¿Cuál es tu preferido? La derecha Vale, toma Vale, ven aquí Machácala ahí atrás Voy a tirar ahí 4 o 5 kilos Dale lo más de lo que puedo Ahí, perfecto Vamos, vale Dale, Ulricho Vamos, vamos, vamos Perfecto Vamos Venga, venga, venga Dale Vale Esto lo estoy haciendo Pues yo me dije Que si es tu momento preferido Pues Toma Perfecto ¿Por qué? Eh, pues yo lo digo Para hacer Venga ¿Cuál es el otro preferido? ¿Qué es lo que digo? Para el preferido ¿Qué es lo que digo? Mi técnica, mi técnica No hay que cuidar Esto ¿Aquí se lo dice? Este es el ejercicio Tú siempre No hay que cuidar La única diferencia Es que vosotros Siempre te mueves al pasillo ¿Vale? Todas tus bolas Tienes aquí al pasillo Y tú Todas tus bolas Tienes aquí dentro ¿Sabes lo que tiene? Ronaldo Tú siempre al pasillo Tú a este pasillo Y tú siempre dentro ¿Vale? Ahí Ahí Vale Tú Ahí Vale Muy bien Vamos Vale Allá Bueno Pero no es pasillo ¿Vale? Entonces Tú sabías de este ejercicio ¿No? Este ejercicio no es real El ejercicio no es real ¿Eh? ¿Para qué hacemos este ejercicio? Técnica No Técnica Técnica Tampoco Tiene Dos Uno y dos Es físico Mental Físico ¿Por qué? Porque va a correr aquí La que no te vaya a correr Con una gallina ¿Vale? Y mental ¿Por qué? Porque es esfuerzo Físico ¿Vale? Lo puedo hacer peor Lo puedo hacer más gordo ¿Para qué? Sí ¿Por qué? A ver Lo puedo hacer Lo puedo hacer Esto me gusta Cuándo Para el el opción ¿No? ¿Y cómo hará el marido Para aquella? Si esto juega Alcón Luzado Si esto juega Alcón Luzado Luzado Pero en ese sentido Tiene que la lucha Vaya a caer Por favor Porque en ese sentido Tiene que eso Que cuando tú juegas partido Y se le preguntamos A todas las cosas Bien ¿Pero en eso Porque? Porque cuando juego partido Si la pelota Bota en la raíz Es muy duro Pero como yo entro Estoy acostumbrado Que vuelve a la hora Pues me parece Concentración Todas esas Si yo tengo un cubo Con pelota roja Y amarilla Con pelota roja Y amarilla Y amarilla Y ya está Estoy trabajando Concentración Y para cada ejercicio Al menos Los objetivos fundamentales O todos los objetivos fundamentales Igual lo que vamos a trabajar En la psicología Con el objetivo Es el objetivo Fundamental Y arriba Y domain Y Gracias por ver el video.